O sea, ¿qué quieres que haga, pereira? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video más. ¿Qué creen, amigos? ¿Qué creen? Pues que Karchez, el pobrecito Karchez, está llorando, ¿no? Es una víctima del tirano de Auronplay. Es una persona que sufre diariamente por el hate en internet y Auronplay no hace nada. Por lo tanto, Auronplay es el villano, es el malo de esta historia. Y el héroe Karchez, que ahorita está en un bajo momento, eventualmente resurgirá para destronar al tirano Auronplay. Estaban, según esto, ayer me enteré por un video del Tartaja. Estaban, pues, Ibai, Karchez y este otro camarada, pues ahí conviviendo hasta la cama del Karchez. Y ahí estaba el Ibai bien tapadito, bien acostado y como, y pues el Karchez estaba platicando sobre el hate en internet, ¿no? Entonces, pues en estas situaciones, Karchez es un experto porque desde que traicionó, desde que traicionó a Auronplay, porque eso se llama traición, desde que lo traicionó, pues le cayó una y su carrera se vio muy afectada. Y él también dice que, pues, aparte de eso, pues él no era muy constante en el streaming y cosas por el estilo. Pero, lo que sí ocurrió es que, primero, Karchez decía, no, pues es que con Auronplay yo le debo muchas cosas, ese güey siempre me ha apoyado y yo siempre lo voy a apoyar y yo siempre voy a estar ahí para él. Llega un momento de necesidad y Karchez no pudo estar a la altura de sus palabras, ¿de acuerdo? Por eso es bien importante pensar antes de hablar, ¿no? Y, pues, también, o sea, le tiró a Auronplay y lo traicionó directamente con sus mismas palabras, o sea, dándole culpabilidad a Auronplay y ganándose un montón de hate, ya que los números que él tenía eran por el mismo Auronplay. Entonces, ahí sí, cuando todo estaba bien, qué chido, somos muy amigos, yo voy a dar todo por ti. Y, cuando hay una funa, en lugar de al menos decir, ¿saben qué? Vamos a esperarnos, porque, pues, en primera, esto ya pasó hace mucho tiempo, y en segunda, pues, hay que revisar bien esta situación, no hay que tomar medidas desesperadas, yo voy a estar apoyando a Auronplay y ya, llegando a un veredicto, pues, veremos qué onda, ¿no? O al menos decir, ¿saben qué? Primero hay que escuchar a Auronplay, a ver qué tiene que decir y estar con él, ¿no? Pero lo que hizo Karchez fue simplemente desafanarse, no quiero problemas, no quiero broncas, y se acabó. Pero prefirió, simplemente yo creo, quedar bien con la novia, a quedar bien con Auronplay, ¿no? Entonces, estaba hablando con Ibai y ese otro carnal, estaban hablando del hate en internet. Les digo, Karchez es un experto, porque, pues, le cae diariamente, técnicamente, hate por esa cuestión de Auron. Y vamos a ver por qué es lo que tiene que decir este Karchez. Y lo que dice Trabaperro también es verdad, o sea, las punas no caducan. Si tú ha habido una... No que no caduquen, pero si ha habido una muy gorda relacionada con una persona, a nada que haya sido un poquito más gorda, ya se ha quedado esa imagen. Esa imagen a esa persona ya se la ha generado en un público casual. Y cuando, por ejemplo, tú, después, das una opinión de algo, siempre te van a acabar tirando. Claro. ¿Sabes? Es como que estás... O sea, sí suele ocurrir eso. De hecho, es un problema, creo yo, con las funas, que no buscan que la persona corrija, sino que buscan, simplemente, las personas que están fundando buscan quedar moralmente encima de los demás, pero no buscan que la otra persona pueda, pues, redimirse de cierta manera. En el caso de Karchez, sí se me hizo muy ñero eso, principalmente por sus palabras del principio y luego no cumplir, al menos, de cierta manera, con eso que le estuvo profesando. Pero, pues, este güey, muy probablemente, con sus demás amigos, no sea un cabrón y no se vaya a poner en esta situación. Inclusive, el güey ya haya recapacitado y, ¿sabes qué? Sí me mamé, ¿sabes? Se hable muy a lo pendejo porque también fue muy arrogante. Y, pues, la relación con Auronplay, a lo mejor quizás ya va bien, pero ya no es una relación de amigos tal cual, porque, pues, obviamente, sería muy tonto de parte de Auronplay como que recibir a este güey de nuevo. Pero, pues, él aprende de su error, ¿no? Y entiende, ok, ya entendí cuáles fueron mis errores, cuáles fueron mis chingaderas y, a pesar de que quizás no lo traicionó o esa no era la intención, pues, la gente lo percibió de esta manera, ¿no? Como una traición. Entonces, esa etiqueta de traidor y de rata, como le dicen, se le queda para siempre, ¿no? Es como condenado a, yo qué sé, imagínate que un día en un streaming vienes y me pegas dos puñetazos. Y me dice, si eres un gordo hijo de puta, yo me puedo calluar. Y se te viraliza. No, no, pero... A partir de ahí, hagas lo que hagas. No, pero... Esto es como siempre, ah, pero este fue el que no sé qué. Pero y solamente, y muchas veces, solamente hay una manera de que eso pase. Es, si hay varias personas involucradas, que esas personas se pongan todas de acuerdo en decir, esto no es así. Y insistir. Yo creo que esa cuestión, o sea, sí va a influir, pero igual va a estar muy cabrón que la comunidad en general cambie su opinión. Yo creo que eso no nada más es de que se organicen y de que insistan, sino también es que la gente lo vea y también toma tiempo. O sea, quitarte una etiqueta está muy cabrón, aunque tú hayas cometido un error en el pasado y actualmente ya no tengas ese tipo de conductas o no tengas ese tipo de pensamientos o ese tipo de opiniones, la gente te va a tener en una perspectiva con respecto a lo que ellos ven de ti y no puedes decir, ah, es que la gente tiene que ver todo lo que yo hago todo el día. Es algo que, pues, lamentablemente es así, ¿no? O sea, es difícil quitarte una etiqueta de encima. Y decir, esto no es así hasta que se quita esa narrativa. Yo, por ejemplo, lo mío, lo de la rata, yo hasta que Auron el día de mañana lo estaba diciendo en directo. Oye, chavales, le llamáis rata a este tío, este tío no es nada de esto. Hasta que a Auron no le dé la gana hacer eso, yo voy a seguir con esa imagen toda la puta vida. Hasta que a Auron no le dé la gana decir eso, como si fuera... Como si fuera... Ahora sí que deuda de Coppel, hablando ahorita que es el tema de moda, ¿no? Como si fuera deuda, como si fuera... Auron te debiera algo a ti, cabrón. Eso es lo que la verdad muchas veces me molesta de carches, ¿no? Como si todo el mundo le debiera las cosas a él. A ver, camarada, ¿cómo te explicamos tu propia historia que se supone que tú debes ser consciente de ella? ¿Tú fuiste el que opinó del tema de manera equivocada? ¿No fuiste capaz de corregir y fuiste de chulito? Inclusive diciendo, ah, es que me pagaron esta hamburguesa, ustedes me la están pagando, ¿no? Algo así dijo. Estuviste alebrestando a la gente, no apoyaste a tu amigo, entre comillas amigo, porque actualmente podemos decir que estabas con él por interés. ¿Creíste que como la funa iba a terminar con él, pues quisiste, ahora sí como las ratas, ¿no? Salir del barco antes de cualquier cosa, porque siempre que se empieza a hundir el barco, las ratas son las primeras en salirse. La diferencia entre las ratas y carches, creo yo que las ratas pues siguen sus instintos y carches pues nada más abre el hocico de lo pendejo, ¿no? Entonces, ¿en qué cabeza vas a creer que Auron debe solucionar este problema? Tú no lo apoyaste, güey. De hecho, tú fuiste una de las personas que se puso en contra a que Auron solucionara el problema y le pusiste como quien dice el pie. Inclusive hasta dijiste que te ibas a bajar de los Squidcraft Games y que ya no querías estar relacionado, te querías desafanar, que querías irte a otro lado, que ya no querías estar pegado con AuronPlay. Entonces, o al menos eso es lo que la gente entendió. Entonces, meses atrás habías dicho, no, es que yo por Auron doy todo, doy la vida porque ese güey me sacó adelante. Y cuando llega una necesidad, que no te digo que estés de acuerdo con AuronPlay o lo defiendas al 100%, pero al menos que tengas el respeto por tu amigo o el que dices que es tu amigo y simplemente decir, ¿saben qué? Aguantenla tantillo. En lugar de hacer opiniones radicales, al final de cuentas AuronPlay salió de la funa, sigue teniendo una relevancia muy grande y tú te quedaste sin nada. O sea, Carchez esperaba que AuronPlay cayera para él mantenerse con los números, porque así es como se vio. Les digo, quizás la intención de Carchez no era esa, pero Carchez solito se metió en el problema al hablar directamente y de esta manera tan pendeja de esa temática. Entonces no puedes pedirle a AuronPlay que solucione tu problema, porque tú ni siquiera fuiste parte de la solución de su problema. Tú no ayudaste a mantener una imagen tranquila, a apaciguar a la gente, sino que empezaste a lebrestar más a la gente y todavía te pusiste tus moños y te pusiste fachero según tú. Y eso te afectó en tu carrera y esa etiqueta se te va a quitar quizás eventualmente, pero la gente tiene que ver más de ti. Pero no es responsabilidad de AuronPlay. AuronPlay no tiene por qué decir, ah, por cierto, perdonen a Carchez. No, güey, probablemente AuronPlay diga, mira, está bien, se quiso desafanar, lo entiendo, lo respeto. Está bien, mejor allá, allá que se quede y aquí que se queden los míos, los que sí me apoyaron y ese güey que se quede allá. Entonces AuronPlay simplemente no toca el tema de Carchez y ya, pero no es su responsabilidad sacar a Carchez del hoyo. O sea, todavía que no te apoyan, que te faltan el respeto y que te ponen en duda y casi casi que confirman una chingadera por la que estabas pasando. Todavía tú tienes que ir y volverlo a apoyar y volverle a recuperar sus números. O sea, qué chingados. Eso la verdad se me hace, se me hace muy tonto de parte de Carchez siquiera pensar que AuronPlay tiene una responsabilidad con esto. Tú solito te metiste en el problema, tú solito te tienes que salir, carnal. Agradece que AuronPlay ni siquiera ha estado hablando mal de ti. Agradece. Y bueno, así es esto, este show con el Carchez nunca va a aceptar. Así como lo dije en mi video pasado de, pues, la decadencia de los streamers. Nunca aceptan sus errores estos cabrones. Déjenme su opinión en los comentarios, amigos. Yo espero que ustedes estén muy bien. Por mi parte es todo. Que pasen un muy bonito día.